Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Quiero contar una anécdota, verdad, o quizás una, cómo los pensamientos, verdad, influyen en cada uno de nosotros. Cómo un pensamiento en nuestra mente baja nuestro corazón y eso se convierte en hecho, en acción. Y todos los que estamos acá somos frutos de un pensamiento, somos frutos, estamos viviendo de lo que alguna vez quizás pensamos y dijimos, bueno, esto quiero hacer, esto voy a hacer. Yo recuerdo una vez estaba como músico tocando en un casamiento y de repente veo así que entra una persona. Y era mi esposa, en ese momento no, verdad, pero dije, en mi corazón, en mi piensa, bueno, ahí se mezcló ya luego todo, en el corazón y en el pensamiento. Pero en el pensamiento dije, wow, yo ya le conocía. Entonces dije, no, esta es. Entonces, ¿qué hice? En mi mente generó una motivación. En mi mente ahí empezó a trabajar. Incluso yo estaba con mi hermano, voy a contar así, igual no, estaba con mi hermano, yo me fui así, nada, nangá. Me fui pantalón, un champion, ni ahí por la vida. Pero, bram, viene entrando y dije, wow, dije, no, no puedo estar así tan cachafada. Dije, automáticamente cambió mi perspectiva. Entonces estaba mi hermano ahí y él se fue re churro al casamiento porque estaba tocando en la banda también. Y nosotros estábamos haciendo música de salón, ahí todo bien, pipipi. Y después le dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo me quiero acercar a Damaris, pero no quiero llegar así. Están sus padres, está su hermana, está la familia, la parentela. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos al baño, me prestó sus zapatos, yo le presté mi champion y me fui ahí como para llegar como un galán. ¿Por qué? Porque yo tenía en mi mente, no, esto es, voy a accionar. Pasaron dos meses, ni un mensaje, pero en mi pensamiento estaba, ¿qué voy a aprovechar para volver a contactar con ella? Entonces, estaba ahí maquinando, maquinando, maquinando. Llevo a un campamento y dije, este es el momento, ahora sí. Entonces, le apliqué la acción, ¿verdad? Ese pensamiento bajó al corazón, no me dejaba dormir, pipipi, papapá. Y dije, tengo que enviar un mensaje, por lo menos eso tengo que probar. Después me voy a, vamos a ver qué pasa. Envío un mensaje. ¿Quién sos? Mira, chaval, dice. Lo que sí, fuimos mensajeando, ta, 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 nos encontramos. Volvimos a hablar, compartir nuestros sueños. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es la mía? El Señor alineó nuestros corazones, ¿verdad? Hacia Él en ese tiempo en que ella por su lado, yo por mi lado. No, vamos a casarnos. Ese pensamiento cada vez se hacía más fuerte en el corazón. Entonces, a la acción. Un pensamiento bajó al corazón, el corazón lo procesó, dijo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este camino, voy a tomar este. Si no acciono, me ha sido muchos buitres de vida que estaban volando por ahí. Entonces dije, bueno, voy a obrar. Hoy, después de esa decisión, que primero fue un pensamiento que bajó a mi corazón. Hoy somos cuatro. Felices los cuatro. Y en diciembre, vamos a cumplir 15 años de casado. Y nació acá. Fui conociéndole. Pero fue una motivación. Lo que empezó acá en mi mente fue al corazón. Y eso motivó a obrar. De esta, de esta, de esta manera. ¿Qué es la mente? Es el responsable del entendimiento. Y de crear pensamientos. Estaba leyendo en un artículo. Y decía, la mente es esencialmente un sistema de comunicación y de control. Hagamos de cuenta de que nuestra mente es una computadora. Está en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el hardware. Esa caja que antes era así, ahora viene así nomás ya. Pero el sistema operativo es la mente. Porque ahí es donde maquina. Ahí es donde obra. Donde va recopilando, almacenando, gestionando la información, usando todos los recursos. Una orden nomás tenés que darle clic, buscar. Empieza. Todo, gestionar el procesamiento masivo de todo ello. La mente es responsable de reunir datos, evaluar, procesar lo que está recopilando. Hacer comparaciones, tomar decisiones ahí en base a información. Dar órdenes. Pero me encantó esto. Permitirte responder racionalmente a las situaciones. Eso me llamó la atención. Permitirle responder racionalmente a las situaciones. Y muchas cosas más, ¿verdad? La mente inconsciente te permite realizar la gran parte, la gran mayoría de lo que hacemos, ¿verdad? Respirar, dormir, regular nuestra frecuencia cardíaca, control de temperatura, digestión. Pero también es donde se almacenan nuestras emociones, nuestra imaginación, donde está nuestra creatividad. Por eso, una vez que nuestros pensamientos están ahí procesando, están luchando, están diciendo, bueno, me conviene, no me conviene, ¿qué voy a hacer? Responder racionalmente, entiendo lo que quiero hacer. O tipo como dice el pastor, ¿verdad? Cuando está enamorado, no pensar tanto. Pero ahí va haciendo un control, ¿verdad? Un control, un cruce de información. Y después, acciona. Romanos 12.2 dice, no os conforméis. No se amolden a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2. En otra versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Un escritor, John Stott, dijo en una ocasión, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Y estaba, me acuerdo que me decía un familiar, eres lo que comes. Entonces, ¿qué? ¿Eres qué? ¿Eres lo que piensas? ¿Eres lo que esto? Un montón de cosas, ¿verdad? Que te sale ahí, ya que estamos hablando del software y que te permite buscar, fa, la era de la información. El uso de nuestra mente es vital para la vida diaria, porque todas nuestras acciones son precedidas por pensamientos. Es decir, primero se originan. Son pensamientos que luego nos llevan a tomar decisiones. Y estas decisiones determinan nuestra manera de vivir, ya sea para lo bueno o para lo malo. Ahora, si empezamos a revisar en nuestro archivo, nuestra memoria, ahí escarbando, nos vamos a dar cuenta de que, como cuando hablamos con una persona. Y le decís, ¿por qué tomaste esta decisión? Y empieza a escarbar, 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 escarbar. No, es que cuando estaba batallando ahí en mi mente, no usé las armas o no usé el control que necesitaba ahí para poder procesar. Cada uno de nosotros vive de acuerdo a lo que piensa, a lo que está en su corazón. De acuerdo a ese bagaje también de experiencias. Pensamos desde nuestro, desde acá, desde mi posición ante una situación o ante lo que viene, lo que va a venir. Pensamos desde nuestras frustraciones, pensamos desde nuestras ansiedades, pensamos desde nuestro corazón herido, pensamos desde, ¿desde dónde? Del conocimiento, de paradigmas, de creencias que uno trae, de experiencias quizás en la niñez, que hoy no sabes por qué estoy reaccionando así. Pero después escarbándote, te das cuenta de que, cierto, estoy tomando esta decisión porque esto no procesé todavía. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra mente está en esa batalla constante. Cada pecado que cometemos, primero está ahí en la mente. Esa lucha, es una lucha acampante. Primero lo concebimos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y luego lo ejecutamos. Que te diga David, cuando miras las Escrituras, cuando miramos la Palabra y vemos la historia, desde el balcón, en un tiempo donde no tendría que estar en el balcón, mirando y codició, quiso. ¿Después qué hizo? Empezó a maquinar. Después ejecutó y empezó a ejecutar más cosas, literalmente, para cubrir lo que había hecho. La Palabra de Dios dice en Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, del corazón provienen homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Hoy justo estaba compartiendo con un amigo, una mandarina, y bajé así en un lugar donde no eran un plato, ¿verdad? Y me dijo, ah, ¿cómo vas a dejar ahí? Me dijo, claro, ¿verdad? Lo que no contamina, lo que entra a tu boca no es lo que contamina, ¿verdad? Y, a ver, ¿qué decirle? Entonces, me acuerdo nomás de eso. Y antes sonaba una canción, me acuerdo, que decía dos seres hay en mí. No sé si conocen, alguien conoce, escuchó por ahí. Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno está con Dios. El otro está muy mal. Como cuando en los dibujitos, ¿verdad? Cuando vemos con nuestros hijos, acá está el ángel que le está hablando. Y acá está el diablo. No, hace esto, hace aquello. Dos seres que quieren dominar. En esa lucha por nuestra mente. ¿Por qué? Porque saben que si ahí gana la batalla, el resto es historia. Ahí si en tu mente gana la batalla de que no vas a poder. Y creer en las mentiras que el enemigo pone. Contra las verdades que el Señor nos está dando. Que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Sabe que va a limitar el propósito que Dios tiene para vos. Vas a atajar, atajar, atajar. Y te va a tener atado. Pero es ahí donde nosotros contrarrestamos con la verdad que viene de la palabra. Como Jesús cuando estaba siendo tentado. Escrito está, escrito está. Y para eso necesitamos estar en nuestros archivos. Tiene que estar la palabra. Porque si no va a ir el agente que va en busca de la información. Y busca. Entra acá. Seguro en este casillero. Mira. Fútbol. Ah, sabe todo de la Champions. Sabe todo de la Liga de México. De Perú. De Argentina ni qué decir. Paraguay. Bueno, vamos al siguiente archivo. Entretenimiento. Antes era videoclub. Yo me acuerdo. Alquilábamos por 5 mil en la esquina de mi casa. Cuando éramos chicos. Ahora abrí el archivo. Tienes Netflix. Amazon Prime. Tienes Disney. Tienes YouTube. Tienes un montón de cosas. Redes sociales. Y busca. Me siento débil. Va buscando, va buscando, va buscando. No encuentro nada. Te dice adentro. Sí. Estoy débil. Como me decía un amigo. ¿Sabes qué? Legalmente. Yo sé que no voy a poder. Con una lucha que tenía. De pollera. Como él decía. ¿Verdad? Yo sé lo que no voy a poder. ¿Y sabe por qué? Porque la carne es débil. Ah. La verdad sí. Error. Escape, 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 escape. Busca la información y no encuentra. Entonces, ¿qué hace? Asimila. Dice. Ah. Baja el corazón. Esto es lo que soy. Esto es lo que voy a hacer. Me voy a mover desde acá para allá. De esta manera. ¿Por qué? Porque no encontró. De dónde tomar la información. ¿Qué hago? ¿Vivo conforme a los criterios de este mundo? Como dice el versículo. Romanos 12. 1. 2. Nos conforméis a este siglo. Nos conforméis a este mundo. Con sus costumbres. Con sus creencias. Ayer hablábamos con mi esposa cuando caminábamos a la tarde. El mundo te ofrece esto, aquello. Pero nosotros no somos de este mundo. Vivimos en el mundo. Es cierto. Pero somos peregrinos. Nuestra ciudadanía. Y la cantamos todos. Está allá. Es eterna. Aquello que controla mi mente ganará la batalla. Las batallas son ganadas o perdidas ahí. Y debemos nutrir nuestra mente de la verdad. Nutrir, estar empapados de la palabra. Debemos atacar los pensamientos en el campo de nuestra mente antes de que baje al corazón y se convierta en acción. Recuerdo el sábado pasado cuando estábamos sirviendo en el retiro de matrimonio. Hablábamos con una de la disertante y nos decía. La mente es así. Porque me llamó la atención algo. Y nos explicaba ella. Nosotros somos espíritu, alma, cuerpo. Bueno. Sabemos que el que es nuestro Dios gobierna nuestro espíritu. Pero nuestra mente es el que gerencia. Desde la gerencia se dan las indicaciones. Es como un directorio. Él está ahí. El directorio. Pero la gerencia ejecuta. Entonces te dice. No. Hace esta estrategia para poder vender más. Toma esta decisión ante la inflación. No, no, no. Porque la inflación favorece a uno y perjudica a otro. Entonces la gerencia te dice. ¿Qué decisiones vas a tomar? Y nuestro cuerpo lo ejecuta. Y me encantó. Por eso el Señor dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con toda tu mente. Y me encantó. Ante ciertas limitaciones ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos? ¿O hablamos a nuestra mente? Y otra vez tomando el ejemplo. Le decía yo a una persona. Mira, yo soy baterista. Pero me estaba pidiendo que toque una canción en el teclado. Sin haberlo practicado. Y mi recurso es. Como. Sé tocar. Pero. Por la gracia de Dios nomás. Me voy a YouTube. Miro. Pam, pam, pam. Voy a tocar. Excelente. Ya está. No hago así como Nico. Verá que. Baila en el piano. Verá. Pero. Es una limitación. Entonces automáticamente ¿cómo respondí? No. Bueno. Yo soy baterista. Hací un escudo. ¿Qué decía acá? Abriendo el paraguas. Y me decía. Háblale. A tu mente. Ordenale. Y me hace recordar al salmista cuando. Estaba en esa discusión. Dice un autor. Si no me equivoco es. Paul Tripp. Un escritor. Que. La persona con quien más hablamos todos los días. ¿Quién es? No es tu esposa. No es tu compañero de trabajo. Somos nosotros mismos. Desde que nos levantamos. Nos levantamos. Nos vamos al baño. Ya sea. Te miras al espejo. Ah. Qué lindo día. Oh. Ah. Me duele la cara. Ah. Tengo que cortarme el pelo. Ya me dijo lo mi señora. Hasta la señora de la oficina me dijo. Cortate tu cabello. Estamos tomando decisión. ¿Qué me voy a poner? Esta mañana. ¿Qué camisa me voy a poner? Si me entra la camisa. Y estamos ahí en conversación. Salí del trabajo. Salí de tu casa. Te vas camino a la oficina. Vas conversando contigo mismo. Bueno. Hoy tengo que hacer esto. Hoy voy a hacer aquello. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Voy a ir a visitarla. Alguien. ¡Bam! Ocurre algo. La gran siete. La gran siete. Gloria a Dios. Si dijiste la gran siete. Si decimos la gran siete. En un tráfico. Impresionante. Estamos constantemente en conversación. Y el salmista dice. Alma mía. Hoy me tengo que forzar. Pero alma mía. No te vaya a olvidar. No te vayan a olvidar. No te vaya que olvidar. De los beneficios. No vaya a ser un malagradecido. Acordate de lo que Dios hizo por vos. Acordate de lo que Él está haciendo. Hace memoria de su fidelidad. Hace memoria de su bondad. Acordate de lo que estaba cantando Laura hace rato. Bueno es. Bueno es Dios. Ok. Alma mía. Bendice a Jehová. Y no te olvides. Ninguno. De sus beneficios. Si no llevamos nuestros pensamientos a la luz de la palabra. Nuestros pensamientos tomarán la decisión. ¿En base? ¿A qué? A nuestra naturaleza. Si estamos en Cristo. Estamos caminando. Va a ir tomando esa información. Si no. Va a tomar de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto. Es si no llevamos. Si no estamos renovando nuestra mente. Va a tomar de ese lado. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra. Vamos a tomar una decisión conforme a la palabra de Dios. Muchas veces dejamos que nuestros pensamientos se basen en las circunstancias y no conforman la verdad. Muchas veces salimos, nosotros teníamos un cachorrito, una labrador. Nangana. Hermosa. Hasta que empezó a crecer. Y cuando salíamos, ¿quién iba al frente? Ese César Milán es lo máximo que hay. Nosotros solemos ver el programa con mi hijo. El perro a su lado. Nangana. Él camina y el perro le sigue. Pero esta perra que teníamos, perdón ahí, ¿verdad cómo sonó? Así al frente. Y vos tenías que ir así. Una vez me echó en la calle. Queriendo atajarle y se iba a ir de nosotros. Bram, en el empedrado. Yo estaba caído ahí. En medio de todos mis vecinos ahí mirando el show. Y muchas veces nuestras emociones son así. Nuestros pensamientos. Va, va y te lleva, te lleva, te lleva, te lleva. No es que nosotros la atajamos. No, no, no. ¿Sabes qué? Ira. Acá a mi ladito. Yo voy a someter esto a la obediencia de Cristo. Pero. Te salió alguien ahí en el camino. Bajaste tu ventanilla. Sacaste el pescadito. No pusiste el obedecer. Dios tiene el control que dice nuestra calcomanía. MQB. Entonces. ¡Aleluya! Martín Lutero decía en una frase. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que te aniden en ella. No puedes evitar. Ahí va a estar. Pero sí que baje al corazón. Somos nosotros los que tenemos que llevar nuestros pensamientos. No dejar que las emociones guíen nuestras vidas. Si no, imagínate, una montaña rusa. Nosotros, en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Como seres rotos. Nos bloqueamos también. Antes desafíos. Y poder ponerle el desafío en lo laboral. Pero también desafío en lo que Dios quiere hacer. Un servicio al Señor. Pero como estamos rotos. Como nuestros pensamientos. Nuestra mente viene de esas experiencias. De ese baje. Toma información de ahí. ¿Y qué hago? Me quedo. El Señor te dice. Avanzá. Avanzá. Da el primer paso. Yo voy a dar el siguiente. Subite. Yo te llevo. Y estamos ahí luchando. El ejercicio, ¿verdad? Hay un ejercicio diario. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno, ¿verdad? De nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Acerca de aquella situación. Analizar nuestros pensamientos. Conforme a la palabra. Biblia en mano. Analizar nuestros pensamientos. Con la Biblia en mano. Y tomar la decisión de avanzar. Desechar. O reemplazar. Jesús mismo. Ante los ataques de Satanás. Respondía con las verdades. Lo que decíamos hace rato. Citando las escrituras. Jesús enfocaba su mente. En la verdad de Dios. No en la mentira de Satanás. Pero para eso debemos estar empapados con la palabra. ¿Y cuáles son esos ataques que quizás podemos tener en nuestras mentes? Ira. Envidia. Estás ahí con una situación y decís. Ah, Señor. Y ese rencor brota así de manera natural como un manantial ahí en nuestros corazones. Falta de perdón. Orgullo. Estás luchando ahí con pensamientos suicidas. Una preocupación desbordante. Estoy depre. Crisis de ansiedad. ¿Qué va a pasar? Vamos a ponernos la tercera vacuna. No, después va a venir la cuarta, la quinta. Falta de confianza en Dios. No considerar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También. Creer que nos damos la talla para servir. Ese es nuestro ambiente. No, no, no. Yo no creo que pueda. Ahí está ahí tipo Moisés, ¿verdad? Señor, yo no sé hablar. Ay, Señor. Llamale a un Arón que venga acá conmigo. Pero el Señor te dice otra vez. No, no, no. Contigo quiero hablar. ¿Qué tenés en tu mano? Y tengo una vara, un palo que está muerto. ¿Solamente sirve para acá? Estirar, recostar, caminar con Él. Darle a alguien ahí. No, en mis manos. En mis manos. No va a ser así. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Tira la vara. Y se sorprendió. Lo que Dios puede hacer con algo que está muerto. Con algo que para nosotros es insignificante. Y quizás la gente misma diga. No, eso que pensás, insignificantes. Podemos estar luchando con eso. Entrenos. Yo me ha sido muchas veces luchando con eso. La Biblia, ¿qué nos dice? Debemos llevar cautivo todo pensamiento. Segunda de Corintios 10, 5. Tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad. Qué espectacular. De hacer algo con esos pensamientos. Que no vienen de Dios. Hablábamos también con mi esposa. Es que a mí no me nace luego eso. ¿Por qué? Porque no forma parte de mi naturaleza. Me nace, ¿qué? Hacer justicia. Ante una situación. Ah, yo voy a ser el justiciero. Tengo la oportunidad. De hacer algo con todos los pensamientos. Que no son agradables a Dios. Antes de que aniden y den fruto. Ejemplo. Todos los días tomamos decisiones. Como decíamos hace rato. Estás trabajando. Ya son las 5 de la tarde. Viene tu jefe. Y te dice. Ah, yo sé que mañana es sábado. Pero viste que el lunes tenemos que presentar cierto informe. Quédate en la una hora más. No va a ser hora extra. Pero, ay. Vamos a cerrar nomás el balance. Cerrar nomás el balance. Como si fuera que... Y te quedás ya ahí cabreado. Señor. Viernes, ¿cómo ya es? Ayer fue juernes. Hoy es viernes. Y mi cuerpo lo sabe. Estoy esperando ahí con ansias. Y vienen esos pensamientos de que... Ah, la gran 7. Este jefe. Me explota. Y tengo ahí la oportunidad de hacer algo. ¿Qué voy a hacer con estos pensamientos? ¿Voy a llevarlos cautivos? ¿O voy a dejar que afloren de manera natural? Y son esos pensamientos los que debemos llevar cautivos. Eligiendo qué. ¿Qué hacer? Está procesando. Como decíamos al inicio. Viene a tu mente. Voy a procesar. Permitirme responder racionalmente. Decía. Entonces. Voy a la palabra. Y leo. Filipenses 2.14. Hacé todo sin murmuraciones y contiendas. Y el Señor está mirando ahí. Corintios 10.31. Entonces. Ya sea que comáis o bebáis. O que hagáis cualquier otra cosa. Que hagáis cualquier otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces. ¿Qué hago? Llevo ese pensamiento cautivo. A la obediencia. Me despojo. Y digo. Voy a obedecer. Y todo lo que hagáis. Hacedlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Entonces. ¿Qué hago? Empiezo ahí a. Comparar. La palabra dice esto. Es cierto. Estoy atravesando esto. Y se forza. Dangana. Empanadita de chancho. Ahora si tenemos tendencia a la ira. Estás por explotar. Pasó un vehículo. Te rozó. Dangana. En tu mente. 800.000. Lo malo ya vino a tu cabeza. ¿Qué hago? Santiago 1.19.20. Por esto mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para irarse. Porque la ira del hombre. No obra la justicia de Dios. Estas palabras de Dios. Son nuestras armas. Y nos darán el poder para llevar cautivos. Todos los pensamientos. Que no viene de él. Impuros. Airaos. Pero no pequeños. Ayer nomás. Algún vecino. Me imagino. No sé. Sacó su basura. No. No llevó el basurero. Así. Como una alfombra. Toda la basura frente a nuestra casa. Desde todo lo que se pueden imaginar. Llegamos. Dijimos. No. Vamos. Y no nos va a caminar. Y después vamos a volver. A hacer. Bueno. Volvimos. Relajadito. Después de la caminata. Bueno. ¿Quién va a recoger la basura? Nos fuimos. Con mis hijos. Mientras mi esposa preparaba la cena. Y dentro mío estaba ahí. Ah. Señor. Que salga. ¿Qué voy a hacer? Y ayer ya sabía de que a la noche me iba a sentar acá a mirar ahí. Decir todo pensamiento cautivo. Llevar a la obediencia de Dios. Y el día anterior nomás estábamos con el grupo gareño. Y hablábamos acerca de la actitud. Y con qué actitud voy a tomar esta otra situación. Ok. Vamos. Mi hijo. La bolsa. La basura. Mi nena con la escobita. Pa, pa, pa. Empezamos a juntar. Pero esta basura no es nuestra. Amén. Diga así yo. Cierto. El Señor me está hablando. Y ahí entonces hablando con los chicos. No, pero tenemos que juntar. Está frente a nuestra casa. No sabemos si alguien va a venir o se va a dar cuenta. Va a venir y va a juntar. Esto es lo otro. Y como cristianos. Le dije yo a los chicos. Tenemos que. Y ahí van. Salta mi hija. Tenemos que limpiar el planeta. Cierto. ¿Por qué? No, porque nosotros somos cristianos. Y sí, es cierto. ¿Sabe por qué? Y ahí ya empezamos. Y ahí ya nos bajamos toditos. De verdad. De nuestra ira. Una mezcla así de algunas cositas. Entonces decir. No, pero es cierto. Me voy a ir. Voy a explotar. Saben que los jueves tenemos un grupo hogareño acá. Suele venir mucha gente. Ya les regalamos un nuevo testamento. Ya saben que son cristianos. Voy a actuar porque quizás. Puede ser una puerta. El día de mañana venga y dice. Ah, mirá. Nuestro vecino juntó la basura. Y eso no le correspondía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué? ¿A quién voy a hacer caso? ¿O voy a explotar? O digo no, quizás. Mañana voy a poder hablar de Cristo. Y entonces. Vamos a honrar al Señor de esta manera. Montamos todito y tiramos. Pero también están otros tipos de luchas, ¿verdad? Y me acuerdo. Faltan tres minutos. Cuarenta y ocho. Guau. Pero. Cuando nosotros nos mudamos a nuestra casa. Yo recuerdo que en las noches tenía mucho miedo. Y estábamos ya en otra realidad. Mi esposa. Mi hijo Lucas. Yo no tenía que tener miedo. Entonces. No teníamos que ver la cortina. Las ventanas. Se acostaban ellos para dormir. Y yo me quedaba así con el ojo abierto. Y en mi cabeza venía nomás lo voy a. No, la inseguridad. La violencia. Se entró a asaltar en una casa. A cuatro ciudades de acá. Pero yo decía. No. Nos puede tocar. Entonces. Estaba luchando y luchaba. Varias noches fueron. Con el temor. Ahí el miedo. Pero ya era desmedido. Quizás estaba enfrentando. Es cierto. Algo nuevo. Pero. No era normal. Entonces. ¿Qué hice? Oré al Señor. Y después. Un versículo de la Biblia. Fue así un bálsamo. A mi corazón. Salmo 127. Y dice. Si Dios no vigila la ciudad. De nada sirve. Que se desvelen los vigilantes. Eso para mí fue. Wow. Quizás leímos. Pero. En ese momento. Era el arma que yo necesitaba. Para poder aplacar ese temor. Ne vale. Yo voy a estar acá. Incluso puedo ponerme acá. Comprarme un arma. Estar frente a mi casa. Y sentado en una silla cable. Esperando toda la noche. De nada te sirve. Confía en Dios. Él está en control. Él está en cuidado. Ángeles acampan alrededor. De los que le temen. ¿Cómo se? Pero ahí está. El Señor utiliza su palabra. Para contrarrestar. Esos pensamientos. ¿Qué hay en mi mente? ¿Cuáles son esos pensamientos. Que gobiernan. Mi vida. Debo identificar. Ahí está el ejercicio. Identificar las áreas. Donde no estoy pensando. Conforme al consejo de Dios. Y es muy fácil. En el análisis. Darme cuenta. De que en lo negativo. Me fluye. Fluye. Pero cuando quiero ver. Algo positivo. Me quedo corto. ¿Cómo voy a reaccionar. Cuando estoy discutiendo. Con mi esposa. Y tener la lucha. O tomo la actitud. Correcta. Como hablábamos el miércoles. Justo acá. Los hermanos. En nuestro grupo. Areño. Miro lo que dice la palabra. O me dejo llevar. Solamente por mi naturaleza. Por mi corazón. No. Yo voy a decir. Lo que siento. Nomás en mi corazón. Peligroso. Engañoso. El corazón. Dice la palabra. O voy a decir. Ah. Señor. Seguro que eres desnudar. Nomás en mi corazón. Para que. Puedas. Ver. Que yo pueda entender. Y puedas pulir. Esta área en mi vida. Y estás utilizando. Nomás en mi esposa. Que está. Haciendo un pequeño lustre. Y quizás viceversa. La actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo voy a entender. De que cada situación. Cada cosa. Cada roce. Cada diferencia. Ah. Y estoy siendo moldeado. A la imagen de Cristo. ¿Cómo dice el pastor Emilio? Esa es la lija que elegimos. Voy a mirar. La gracia de Dios. O voy a reclamarle. Voy a ser agradecido. O me voy a quejar. ¿Qué dice la Biblia? Acerca del perdón. Y estás en tu lucha mental ahí. ¿Le voy a perdonar o no le voy a perdonar? ¿Voy a soltar o no voy a soltar? Voy a amar a nuestros enemigos. Y hermano. Ese no nos nace. Hace poco tuvimos una experiencia con nuestra hija. Mi enemiga. Mi enemiga. Decía ella. Así nomás se discutieron. Iba ahí en el parque con una nena. Y llegamos a casa. Y hablábamos. No. Yo le hablé a mi enemiga. Y después venía llorando. ¿Y por qué lo que lloraba? Es que mi enemiga no me hace más caso. Pero es mi enemiga. Y una vez estábamos haciendo el devocional a la noche con los chicos. Y leyó mi esposa el versículo. Amarás a tu enemigo. No puede ser. Ese no viene de Dios. Así de tajante luego. Y después el otro versículo que leyó mi esposa era. Ponerle a otra mejilla. Si te da, dale otro. O sea, ponelo más vos. Y sale mi otro hijo, Lucas. Y dice. No puede ser. Dios dice eso. Bueno, había que explicarle todo el contexto, ¿verdad? Pero en el otro. Amar a ese que te da. No. Imposible. Pero la palabra de Dios dice. Y ahí había que explicar. Escarbar. Y decir. Bueno. Era el momento de explicarle también la palabra. Pero así de una. Encantadora como ella. Pero tajante. Esto no puede ser de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre orar por nuestros gobernantes? Sobre nuestros hermanos en Cristo. Cuando tenemos ciertas diferencias. Y acá viene un ejercicio espectacular. Quizás muchos hacemos. Pero solamente hacer memoria. Como dice el salmista. Una T comparativa. El enemigo. ¿Qué te dice? En tu mente. Débil. ¿Y Dios qué te dice? Diga el débil. Fuerte soy. Joel 3.10. Una versión dice. Que diga el cobarde. Soy un valiente. Segunda de Corintios 12.9. Pero Dios. Me ha contestado. Mi amor. Es todo lo que necesitas. Mi poder. Se muestra en la debilidad. Por eso. Prefiero sentirme orgulloso. De mi debilidad. Para que el poder de Cristo. Se muestre en mí. ¿Qué dice? Mi mente. Con ese bagaje de ideas. Pero se está renovando. Entonces. La palabra. Es el instrumento. Que el Señor usa. Para contrarrestar. ¿Qué dice la verdad? Y voy a llevar a esto. Todo pensamiento cautivo. Esto es imposible. Para Dios. Nada es imposible. Él les dijo. Lo que es imposible. Para los hombres. Es posible para Dios. Lucas 18.27. Nunca vas a avanzar. Siempre estás luchando. Con el mismo pecado. Deja de ser hipócrita. Filipenses 1.6. Este tenemos en nuestra casa. Grande. El que empezó la obra en mí. La irá perfeccionando. Dios empezó el buen trabajo. En ustedes. Y estoy seguro. De que lo irá perfeccionando. Hasta el día. En que Jesucristo vuelva. Así que no te vayas a preocupar. Es el día a día. Hoy vas. No pudiste. Se irá perfeccionando. No te frustres. Seguí caminando. Seguí avanzando. ¿Por qué? Porque Él va a ir perfeccionando su obra. En vos. En nosotros. Tira la toalla. Mira tu condición. Pero la palabra que te dice. En lo mucho o en lo poco. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Dios ya no te va a recibir. En esa condición. Pero luego encontrar la historia. El Padre. Esperando al Hijo Pródigo. A que vuelva en sí. Y si ya tiene ese sentido. Esa. Esa iniciativa. De volver. Porque el Señor. El Espíritu Santo. Una gracia de Dios. Está ahí. Obrando. En su mente. En su corazón. Queriendo volver. Pero el enemigo. Que te dice. No vuelvas. No te va a aceptar. Caíste demasiado. Fuiste demasiado a fondo. Pero vemos que el Padre. Estaba ahí. Esperando siempre. A que entre. En sí. Vuelva en sí. Para correr a sus brazos. Y darle un beso. No sé hablar. Escusas. Yo estaré contigo. Isaías 41.10. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Ay Dios. No me va a usar. No califico. No doy la talla. Sino que lo necio del mundo. Escogió Dios. Lo débil. Lo vil. De lo débil del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado. Escogió Dios. Y lo que no es. Para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte. En su presencia. Gloria a Dios. Califico. Y como las mentiras de Satanás. Van quedando. Aplacando. Porque la verdad prevalece. La verdad de Dios. Que es lo que estoy haciendo. Me estoy. Parando sobre la roca. Desde la posición. Desde la identidad. Que tengo en Cristo. Dios nos muestra. A través. De la palabra. Que tenemos que renovar nuestra mente. Llevar todo pensamiento cautivo. A la verdad de la palabra. Dios quiere hacer eso. Situarnos. Posicionarnos. En la verdad. Que Cristo compró para nosotros. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una mente llena de la palabra. Va a modelar. Esa identidad en Cristo. No es que. Cambien las cosas malas. Que estás haciendo por cosas buenas. No. Él quiere darte un nuevo corazón. Y nos dio un nuevo corazón. Para que a partir de ahí. El querer como la seda. Esa motivación viene de parte de Él. Caminar en santidad. Apartarse del pecado. Disfrutar de su presencia. Y cumplir el propósito. Para el cual hemos sido. Llamados. En esta vida. En este tiempo. Cada uno de nosotros. ¿Qué hago? Voy a pedir. A Dios. Dirección. Santiago 1.5. Si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Pídale a Dios. El cual a todos da. Abundantemente y sin reproche. Pedir. ¿Qué es pedir? Voy a orar. Dios. Tengo esta lucha. Tengo este pensamiento ahí. Que está rondando. Hoy vengo a depender de vos. De tu Espíritu Santo. Que nos guiará. A toda verdad. A glorificar. Al Padre. Hacer que mi vida sea. Ese culto. Como dice Romanos 1. Romanos 12. Capítulo 1. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Una vida. Entregada. A Dios. Dependiendo. Él. Llenando mi mente. Del consejo de Dios. Si no estás teniendo. Esas luchas mentales. Entonces. Filipenses 4.8. En esto pensar. Y ya vamos. Terminando. Por lo demás. Por lo demás hermanos. Pensad. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza. En esto pensar. Isaías 26.3 dice. Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Ayer. Nos llamaba la atención esa. En ti persevera. Habla de estar ahí. De perseverar. De no. Dejarse estar. Como decíamos. No nos nace. Pero estamos perseverando. El Señor se está glorificando. En cada uno de nosotros. Tú guardarás en completa paz. Aquel. Cuyo pensamiento en ti persevera. Te invito a que te puedas poner de pie. En honor al tiempo. Para cerrar este tiempo. ¿Cuáles son esas luchas? Que el enemigo. Está queriendo meter. En tu mente. Esas mentiras. Dice la palabra de Dios. De que. Él vino para matar. Hurtar. Destruir. Padre de mentira. Pero que tenemos nosotros el día de hoy. La palabra de Dios. La verdad. A Cristo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La que prevalece. Es la palabra de Dios. La que es viva. Es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Es el Espíritu Santo. Quien escudriña los corazones. Es el Espíritu Santo. Quien nos va a dar la fuerza. Para vencer. No está solo. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Podemos repetir todos juntos. Este salmo precioso. Yo te busco de corazón. Otra vez. Yo te busco de corazón. Y llevo tu palabra. En mi pensamiento. Señor amado. En el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti Señor. Todo esto que hemos compartido. Tú que escudriñas los corazones. Te pido Señor. Que hables a cada uno. Es tu palabra Señor. La que transforma. Una sola palabra. Tuya bastará Señor. Te pido por cada uno. De nuestros hermanos. Tú conoces sus luchas. Tú conoces. Su caminar. Tú conoces Señor. Aquellos propósitos que tienes. Para este tiempo. En cada uno de ellos. Tu palabra dice. De que son pensamientos. De bien y no de mal. Incluso mucho más altos. Que lo que pueden Señor. Pensar. Imaginar. Gracias Espíritu Santo. Porque tú estás con nosotros. Caminas con nosotros día a día. Y renuevas nuestra mente. En ese proceso diario. Pon en nuestros corazones. Señor esa pasión. Por tu palabra. Pon esa pasión. Pon en nuestros corazones. Nuestra mente. Esa luz. Para ver. Para escudriñar tu palabra. Y llenarnos de tu verdad. Para así poder contrarrestar Señor. Las mentiras que el enemigo quiere meter en nuestras vidas. Arruinar nuestros sueños. Arruinar los propósitos que tú tienes. Arruinar ministerios. Arruinar matrimonios. Arruinar generaciones. Arruinar hijos. Que podamos llevar Señor todo pensamiento cautivo a la obediencia. De Cristo. Que podamos despojarnos de ese viejo hombre. Renovar nuestra mente. Vestirnos Señor. Del nuevo hombre. Y glorificarte Señor a ti con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te entregamos Señor esta noche. Y pido Señor que tu Espíritu Santo selle lo que estuvimos compartiendo en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.